Música Muy buenas amigos de Youtube Aquí el de Rx7 comentando Y bueno, hoy os traigo un pequeño tutorial Sobre como encontrar Respawns o minas abandonadas Fácilmente Bueno, este es mi mundo No se si Si lo recordareis Del logro sobre raíles Aquí tengo unos cuantos Y bueno Ahora lo he puesto en creativo Pero solo para Para el truco Para que sea más sencillo Y bueno, voy a dormir Así lo veréis mejor A ver Cogemos la cama y nos da bien Lo que hay que hacer es muy sencillo Os recomiendo que estéis en el bioma nevado Porque ahí es donde hay más posibilidades De encontrar respawns En las aldeas Y bueno O... También lo que se puede encontrar son... Son minas Eh... Lagos de lava De bajo tierra Y bueno Y bueno Varias cosas que se pueden encontrar Lo que necesitaremos son Pistones Como mínimo Dos Eh... Pueden ser O... O adhesivos O... O normales Lo que pasa es que adhesivos O son más rápidos O son más sencillos Y yo voy a utilizar estos Lo que tenéis que hacer es Muy importante esto Si aquí Esto elevándose Llega hasta aquí Vosotros ponéis dos bloques aquí Y ahora lo que haremos es Circuito eléctrico Cogéis redstone Esto lo podéis hacer como... Como queráis Pero eso sí Que termine en una palanca Aquí mismo Ahí Bueno Pongo este aquí Y ya está terminado Bueno Ahora es muy simple Ponéis Eh... La palanca Y Eh... Quedaréis aquí Como bugueados Y podréis ver Eh... Por la parte de debajo Y ahora que lo miro Allí parece que es la parte de De... 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 De camino al portal Allen Que hay en casi todos los mundos Y bueno... Eh... Muy sencillo este truco Allí veréis un... Un poquito de lava Y bueno... Vamos a probarlo en... En otro sitio Ahí... A romperlo todo Partija Pin... Pin... Bueno... Vamos a probarlo por ejemplo Aquí Ponemos pistones Ponemos esto así 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 Ponemos la palanca La palanca aquí Y ponemos esto Eh... Esto puede ser de cualquier material Yo he puesto piedra porque es lo más... Más rápido que hay para coger Y bueno... Aquí vemos un camino que hay de... De una mina Un lago de lava Y... Allí hay otro lago de lava Y bueno... Esto lo podéis hacer cuantas veces queréis No creo que con la próxima actualización lo... Lo solucionen Pero... Bueno... Aprovechar Y... Lo que os recomiendo es Si tenéis un mundo de supervivencia Que no lo queréis Poner en creativo Como... Como estoy haciendo yo Lo que pasa es que Esto no lo voy a guardar Y así... Eh... No... Esto no está contando para los marcadores Pero... Sí que... Cuando lo... No lo guarde Pues lo... Lo podré jugar Y sin problemas Y contará para los marcadores Y bueno... Eh... Lo que hacéis es Poner el mundo en creativo Os ponéis... Eh... Dinamita O eso es lo que os recomiendo Ponéis a reventaros todo el mundo Todo lo que queráis Lo hacéis de una profundidad bastante grande Y así podréis encontrar Eh... Pues... La verdad Todo lo que queráis Entre respaldas Minas abandonadas O... Eh... O de esto O... Fortalezas para... Para el mundo De Lent Y bueno... Esto ha sido todo amigos Eh... Perdonad por la ausencia Estos últimos días Y bueno... Dar like Suscribiros Y bueno... Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!